de los mismos desarrolladores de aplicaciones anteriores y vemos esta que es sobre el sistema óseo vemos como veis el formato el formato es es parecido es parecido al de las anteriores y vemos que aquí tenemos un vídeo tutorial donde podríamos ir a ver cómo utilizarlo yo creo que es necesario tendremos las diferentes partes dentro de los contenidos cabeza tronco, membro superior y membro inferior exactamente igual que hemos visto anteriormente aquí estamos viendo por ejemplo entramos dentro del cráneo vemos lo mismo exactamente no hay ningún cambio de lo que hemos visto en las aplicaciones que os he explicado justo los días anteriores aquí tendríamos vamos para atrás tendríamos la base de cráneo donde estamos viendo los nervios aquí aparecen también los nervios arterias y venas exactamente igual si recordáis que la en la aplicación que utilizaba que se utilizaban para los artistas no para aprender esos a dibujar los artistas aquí tendríamos la mandíbula exactamente igual nos vamos al tronco tendríamos igual huesos del tronco con una vertebral y pelvis exactamente igual tendríamos aquí dentro del número superior vemos superior y huesos aquí vemos que no hay no hay ninguna diferencia estamos viendo que le funciona exactamente igual que todas y no aquí no marca ni señaliza posibles incorporaciones de sistemas como por ejemplo ligamentos para las articulaciones solamente son huesos vemos aquí a nivel de la mano aquí tendríamos un número inferior donde tenemos el miembro todos los huesos del número inferior tendríamos exactamente igual que las aplicaciones que hemos visto antes días atrás aquí estamos viendo los huesos de los huesos del pie aquí tendríamos el carcáneo aquí tendríamos el astrágaro aquí tendríamos el cubo y ves etcétera 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 igual que en otras pues podemos ocultar la selección pero no podemos en este caso no podemos hacer transparente el resto no entonces es una es una aplicación que nos muestra solamente como su nombre indica el sistema esquelético solamente la calidad de la de los de las imágenes son buenas no como veíamos pero igual que decíamos en la primera de ellas que ya os expliqué no nos deja ir seleccionando por huesos sino que solamente nos marca por ejemplo el cráneo cuando si nos centramos en la parte de neuro como digo siempre pedido un enfoque de neuro app no porque es realmente lo que nos interesa principalmente a mí entonces por eso lo comento que tiene esas limitaciones que no podemos ir seleccionando ocultando poniendo solamente un hueso para verlo darle vueltas solamente ese hueso es una de las pegas que tienen todas estas aplicaciones de estos desarrolladores por eso que tenemos que ver si nos interesa tener esta aplicación Gracias por ver el video y ヤ un y y